Están las olas contigo en mi mente Mis sueños besé mil veces tus labios Te vio pasar afuera de mi puerta Y no, es a mí a quien buscas Están las olas contigo en mi mente Mis sueños besé mil veces tus labios Te vio pasar afuera de mi puerta Y no, es a mí a quien buscas Puedo verlo en tus ojos Puedo verlo en tu sonrisa Eres todo lo que he deseado Y mis brazos abiertos están por ti Tú sabes justamente Qué decir y qué hacer Déjame iniciar diciéndote Te amo Te amo Azul 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 Yo me pregunto dónde estás Y me pregunto qué haces Si estás sintiéndote solo No hay alguien amándote Dime cómo conquistar Tu corazón porque no sé Déjame iniciar diciéndote Te amo Te amo